Somos el mundo maravilloso por amor Producciones Y ahora Presentando A Julio César Voz y sentimiento Y los buikis Dale, dale, jocasé ¿Por qué piensas regresar? ¿Acaso ya te dejó? Pensarás, sé que te sigo amando Ya de tu nombre ya ni me recuerdo Lo nuestro, todo ha terminado Desde aquel día que tú te alejaste No me preguntes por qué he cambiado Más no soporto tenerte a mi lado Falsamor, ya lo, ya lo olvido Así que vente, ¿qué estás esperando? ¿Por qué piensas regresar, mujer? Tal vez pensarás Que aún te sigo amando Lo nuestro ha terminado hace tiempo Desde que te fuiste Mi corazón Ya no siente nada por ti Te lo juro que sí ¿Por qué piensas regresar? ¿Acaso ya te dejó? Pensarás, sé que te sigo amando Tú ya de tu nombre ya ni me recuerdo Lo nuestro, todo ha terminado Desde aquel día que tú te alejaste No me preguntes por qué he cambiado Más no soporto tenerte a mi lado Tu falso amor, ya lo, ya lo olvido Ya sé que vente, ¿qué estás esperando? Ahora te arrepientes De tus engaños O falsa traicionera Todo va a apagar Ya no quiero verte Acerca a mi lado Porque mi corazón Ya te hago olvidando Ahora te arrepientes De tus engaños O falsa traicionera Todo va a apagar Ya no quiero verte Acerca a mi lado Porque mi corazón Ya te hago olvidando ¡Guapa! Y allí están los waikis ¡Juglo rico, puro sabor! ¡Para bello, para gozar! ¡Edward Chávez! ¡Edward Chávez! ¡Rolando Pariona! ¡Rolando Pariona! ¡Rolando Pariona! ¡Falcol! ¡Vol Campo! ¡Gider Rodríguez! ¡Grandes músicos! Vamos Julio César, vamos Dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta Se baila, se goza, se goza, se baila Con mucho cariño, para ti, Zayda Velázquez Y toda la familia Velázquez, por Andabuelas Que rico vacío, nena, muévete, muévete Gozado, gozado, sacude mami